Abro, cierro, estoy cercana Estoy muy lejos, abro y cierro Es un misterio Es un pájaro que vuela muy alto Y se deja perder en mi cielo Abro, cierro, estoy cercana Estoy muy lejos Abro y cierro, es un misterio Al volar tan alto se perdió Y mi silencio y con tristeza no volvió No, 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 no Otro me enseñó a querer y fui sola Pa' contemplar lo de tan cerca me quedé muda El precio es caro, el precio es caro Don't you think it's gonna cry Don't you think it's gonna cry Don't you wanna by your side Don't you think it's gonna try Don't you think it's gonna cry Don't you want me by your side Don't you think it's gonna cry Don't you think it's gonna cry Don't you think it's gonna cry ¡Gracias!